No hay montañas que en Cristo no pueda mover No hay gigantes que en Cristo no pueda vencer Las montañas moveré por Cristo a mi favor Y nada me vencerá si de mi lado vas En Él, soy más que un vencedor En Él, soy más que un vencedor Hay gigantes que en Cristo no derribaré No hay fronteras que en Cristo yo no cruzaré Yo se cruzaré, yo se cruzaré Las montañas moveré por Cristo a mi favor Y nada me vencerá si de mi lado vas En Él, soy más que un vencedor 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 En Él, soy más que un vencedor